...y lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días, y que vamos a ver sin duda alguna nuestra democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país. Dios me los bendiga. Les pregunto algo, ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Vamos bien porque vamos todos juntos. Vamos bien porque vamos con todo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!